Santos tiene autorización del estadio para recibir aficionados en el TSM Corona. Santos Laguna informó la noche de este jueves que ha recibido de la autorización expresa por parte de las autoridades del estado de Coahuila y del municipio de Torreón para reabrir las puertas del territorio Santos Laguna. La afición volverá a las gradas para el duelo contra Necaxa el próximo domingo 7 de marzo a las 19.06 horas. Nos llena de alegría recibir a la afición que tanto extrañamos, más allá de que todo momento sentimos su cariño y su apoyo. Ha sido muy difícil estar a distancia por lo cual resulta muy especial la oportunidad de abrir nuevamente las puertas del estadio TSM Corona. Santos tiene permitido admitir el 40% del aforo de su cancha de decisión que ya fue evaluada y evaluada por la Liga MX. De inmediato el cuadro lagunero puso a la venda los boletos que van de 195 a los 495, además de vender paquetes que incluyen la camiseta de local. La última ocasión que Santos jugó en su estadio fue la jornada 8 del torneo Clausura 2020, cuando venció por la mínima diferencia al Atlas. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, darle like al video y comentar ahí abajo.